Aquí en esta cafetería parceros, aquí en esta cafetería que milagro que esté abierta un día domingo, fue donde un 8 de febrero del año 2020 Este 15 de noviembre, cumplo mis 29 años y que me regalo que haber llegado a los mil suscriptores Más de 7 años esperando a esto parceros, y que se haya cumplido y que lo hayamos logrado, es un gran sueño para mi Falta todavía, claro, porque mi aspiración es llegar mucho más lejos, pero así como lo hemos estado haciendo, poquito a poquito, es que se llega Parceros, para los que llevan tiempito acá, saben que yo dije que cuando llegáramos a los mil suscriptores, haríamos una robada grande Puede ser al alto del vino, a la calera, sopó, estoy mirando, pero tengo que planearla muy bien parceros Cosas que no se presenten accidentes, que haya una buena logística, obviamente tienen que haber premios, rifas, tengo que ir mirando todo eso Y por eso es que va a ser entre enero y febrero, eso sí pónganle la firma Además tengo que comunicarme con gente que lleve años y años y conozca la carretera Es por eso, para que no se presente ningún problema, porque en esto de las rodadas y las convivencias, sí soy muy novato Parceros, ya han sido más de 72 videos para llegar a los mil Vídeos que algunos no me gustaron, otros sí, o unos los llevo en mi corazón Y este año les fue bastante bien, eso sí Aquí en esta cafetería, parceros Aquí en esta cafetería, que milagro que esté abierta, un día domingo Fue donde un 8 de febrero del año 2020, sin ningún compromiso, queriendo ayudar a los que empezábamos Juancho, More y el parcero Mao, tuvieron su primer clase de cómo crear contenido Y aquí fue donde yo me di a conocer Gracias a que decía, Juanchito me dijo Hágale par, se caiga Eso sí lleve candado, para que asegure su bici Gracias, es más, milagro que está abierto, me voy a tomar un tinto Este lugar a muchos de la ETC nos traen recordes bonitos, porque aquí fue donde empezamos Donde nos dimos a conocer, donde la gente ahí dijo, bueno me quedo con él, no me quedo con él Me encanta tal creador Gracias, Juanchito, More, Mao Haber llegado aquí, teniendo hoy mil suscriptores, es algo muy lindo En esa época tenía entre 150 a 200, y vean Uff, que loco parcer, que loco En un video anterior, me dejaron un comentario de que por qué no hacía videos de 15 minutos Yo trato de hacer los videos muy cortos, porque últimamente hemos bajado de público Los únicos videos que voy a hacer largos, es cuando viajemos por Colombia Viajando por Colombia, así se llama la sección Por aquí les dejo los videos que hemos hecho De resto, parceros, van a ser así corticos Pero con la información concisa Y los videos muy bien editados Eso sí Bueno, parceros, si llegaron hasta aquí Muchas gracias Por Cumplir este sueño De llegar a los mil Y recuerden que Si les gusta, se pueden suscribir En la parte de abajo Activar la campanita, eso me ayuda Un chorro, parceros Y recuerden también que Un día sin sonreír, es un día perdido, parceros ¡Suscríbete al canal!